Y para ti, y para todo el Perú, Alex, su rito y su rumbo Alegría para engañar, de sal a la huacca, bata Yo te rogué, no te vayas mi amor, te supliqué, no me dejes por favor Pero tú, no te importó, tú te marchaste en brazos de otro amor Pero tú, no te importó, te marchaste en brazos de otro amor En Piura, repuestos Jordan, en el de a calle Yo en ese momento, me emborraché de dolor Y entre copas de licor, me olvidé de tu amor Yo en ese momento, me emborraché de dolor Y entre copas de licor, me olvidé de tu amor De nuevo te volví a ver, y ya no siento nada En una copa de licor, me olvidé de tu amor De nuevo te volví a ver, y ya no siento nada En una copa de licor, me olvidé de tu amor En una copa de licor, me olvidé de tu amor Si te vi, no me acordé, si te amé, no lo sé Porque a estas alturas, ya no me acuerdo de tu amor Ale Zurita, tu sentimiento, y puro sentimiento Yo te rogué, no te vayas mi amor Te supliqué, no me dejes por favor Yo te rogué, no te vayas mi amor Te supliqué, no me dejes por favor Pero tú, no te importó Tú te marchaste, en brazos de otro amor Pero tú, no te importó Tú te marchaste, en brazos de otro amor Y en Piura, Berretería Sembrera En Lía Sembrera, Magdalena Córdoba Y en todo el Perú, Maytola y Percusiones Yo en ese momento, me borraché de dolor Y entre copas de licor, me olvidé de tu amor Yo en ese momento, me borraché de dolor Y entre copas de licor, me olvidé de tu amor De nuevo te volví a ver, ya no siento nada En una copa de licor, me olvidé de tu amor De nuevo te volví a ver, ya no siento nada En una copa de licor, me olvidé de tu amor En una copa de licor, me olvidé de tu amor En una copa de licor, me olvidé de tu amor